Por el amor que nos une, por el sol que me ilumina Aleluya Por los hijos, por la tierra, por el pan de cada día Aleluya Aleluya la vida Aleluya Aleluya este día Aleluya Por la fe que me acompaña, por el amor que nos guía Aleluya Porque somos como somos, le doy gracias a la vida Aleluya Aleluya la vida Aleluya Aleluya este día Aleluya 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 este día Aleluya Por la fe que me acompaña, por el amor que nos guía, Aleluya, porque somos como somos, le doy gracias a la vida, Aleluya, Aleluya en la vida, Aleluya, Aleluya este día. Aleluya, 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 Aleluya la vida, Aleluya, Aleluya, Aleluya este día.